Hola, 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 hola. Bienvenidas, bienvenidos, queridos amigos. Siempre me emociona este momento. Siento una cosa en la guata, sí, pero todo rico, buena onda. Así que vamos a compartir este nuevo espacio que nos permite Movistar, que está inspirado. Ellos creen que el mundo puede ser mucho más humano, conectando nuestras vidas, y yo pienso que hoy, más que nunca, eso tiene un gran sentido por la situación que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino que en el planeta. Hoy día tal vez nos sentimos un poco solos, un poco separados, un poco, tal vez, olvidados, entre comillas, porque la idea de este programa es justamente conectarnos, darnos cuenta de que no estamos solos, que no estamos acompañando, pero que también estamos aprendiendo nuevas herramientas para el nuevo mundo que viene, que nos guste o no, es digital, y es una aventura, es una exploración que yo pienso que va a ser muy positiva y que nosotros nos atrevamos a hacerlo, porque ¿qué vas a perder? Nada, no vas a perder nada, vas a ganar, se te va a abrir el mundo para ti, para ti, para tu familia, para tus amigas, llamar a tus viejas amigas que tenés por ahí en la vida, y decirle, oye, mira que entretenido lo que estoy aprendiendo, o mira que entretenido es poder viajar online, o sea, se nos abre un mundo. Hoy día tenemos un gran programa también, les queremos, queremos que permanezcan con nosotros, saquen su papel y lápiz, porque acuérdense que cada programa entrega herramientas, y lo importante es anotarlo, para que después lo vayamos repasando y después ya sea parte de nuestra vida, todos estos nuevos aprendizajes. Obviamente estamos con nuestra querida Yanela, Yanelita, ¿cómo estás? Querida preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, feliz de acompañarte, como siempre, estás más linda que nunca, escuchándote siempre. No, estás más linda que nunca. Esta introducción que me encanta, que te hace cercana, única, amorosa, linda, siempre, siempre tú, siempre auténtica, siempre auténtica. Y sola no estás, porque también estoy yo para acompañarte, y también acompañar la gente que nos sigue. Y tú eres como un clon mío, eres como la Eli chica, de la nueva generación. La Eli chica. La Eli chica que quiere, que quiere, que quiere entregar, que quiere compartir. Y eso es lo que nos hace falta, compartir. Hoy día, ¿qué vamos a aprender, Yanelita? Y vamos a compartir experiencia, porque eso es lo que hace falta, que también nuestros adultos mayores se internalicen y estén más cerca de las redes sociales, y es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, Facebook, que es una herramienta que nos mantiene conectados, que nos mantiene unidos, que nos mantiene cerca, a pesar de la distancia, el tiempo, el país. A veces, Eli, lo que conversamos la semana pasada, hay gente que está en otros países y puede estar unida a través de esta gran red social que es Facebook. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a apuntar algo en esta red gigante, y lo que tenemos que hacer primero es ir a nuestra aplicación, identificar nuestra aplicación de Facebook, y vamos a entrar, primero reconocerla en nuestro celular y vamos a entrar a Facebook, ¿ya? ¿Vamos a publicar fotos por Facebook? Sí, fotos. ¿La que yo elija? ¿La que yo elija? ¿La que yo escoja? La que tú elijas, la que tú te puedas sacar en el minuto, porque esto también tú sabes que tiene esto que es instantáneo. Ahora lo vamos a hacer de nuestro celular. ¿Te acuerdas que la semana pasada lo hicimos desde el computador? Porque hay pequeñas cosas que cambian, pero lo que hemos dicho siempre desde el principio, que tú también has sido súper, súper buena alumna, es corregir, es mirar, es equivocarse, ¿cierto? Aquí desde el celular nos va a salir esto. Esta es la pasada que nos va a salir en el celular. Entonces, nos vamos a Facebook, ¿cierto? Lo primero es lo primero. Ya, perfecto. Pinchamos Facebook. Perfecto. Pinchamos Facebook. Ya. Ya, ok. Están entrando. Ya. Ahí nos vamos a ir a lo que estamos pensando, que me imagino que son muchas cosas. ¿Qué estamos pensando? Demasiado. Demasiado. Vamos a ir a qué estamos pensando, se nos va a abrir esta supuesta publicación. Le vamos a poner lo que nosotros queramos. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Saludos. Abrazos, cariño, ¿ya? Claro, ok, lo que quieras. Ya, ok. Después de eso, abajo, si uno lee, acuérdate que acá hay que leer, hay que mirar todo, observar. Nos vamos a ir a foto o video. Si es lo que queremos publicar, una foto o un video, tenemos que reconocer las palabras que coincidan. Foto o video. Vamos a pinchar la foto y video. Y nos vamos a aparecer. Ahí estoy yo, ahí me estoy agotando yo porque la otra ruya, esta es más morena. Aquí estoy yo. Ya, voy a sacar una foto. Ahí, una selfie. Voy a pinchar el teléfono, un selfie. Pero, espérate, pero también puede ser que tú te vayas a tu galería o a tu archivo de foto, no sé cómo se llama. Y elito de otra foto. Claro, también. Ya, ok. Ya. También, en este caso lo vamos a hacer así porque es lo que nos sale para que ellos vayan aprendiendo con este tutorial. Sí, por supuesto. También se puede ir a la galería, también podemos hacerlo. Vamos a pinchar una selfie ahí. Vamos a algo. Ya. Chic. Ahí está la foto. Quedó. Total. Ahí quedé yo. Estoy ahí y la voy a publicar y pongo listo, ¿cierto? Abajo a la derecha, listo. Perfecto. Listo. Recuerden leer cada esquina, todo, todo mi información. Tenemos la foto, tenemos nuestro encabezado, ¿cierto? Nuestro abajado, nuestro listo. Tenemos ahí lo que dice y lo vamos a publicar. Así, pum, se publica, pa. Ahí, arriba a la derecha, leer, acuérdate, leer cada esquina. Sí. Oye, escúchame, cuando yo publico, significa que este pensamiento con esta foto le va a llegar a todos mis contactos de Facebook. A todos tus contactos de Facebook. Muy bien. Buenísimo. Buenísimo. Ahí publicamos, ahí, en la esquina superior derecha, publicamos, listo. Se subió. Ahí está. Oye, ojo, ojo, ojo que esto puede ser muy peligroso. No, pero eso es lo que dice. Filtrar, revisar, chequear. Ahí, y pensar bien lo que quieres colocar. Eso es súper importante. Ya, ok. Es importante, Gaya. No es lo único, ¿no? Ahora, esto no es lo único, porque vamos a subir un video ahora. Un video. Ah. Tú de tus nietas me imagino. Pero lleno, lleno el celular. No. Vamos a ir a un video. Entonces, leemos. Leemos. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Yo quiero subir video, voy a buscar donde dice video. Entonces, ahí guarda el video. Ahí voy. Obvio. Obvio. Ahí voy, ahí voy. Perfecto. Ahí pinché. Ya. A veces, espérate, ojo, que a veces, espérate, a veces no dice la palabra, pero te muestra la figura. Claro. Por ejemplo, en mi teléfono es diferente al tuyo. Sí. Aquí hay que siempre mirar, hay que descubrir, hay que equivocarse y hay que volver a intentarlo. Exactamente. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Nada. Nada, nada. Ahí están todos los videos, ¿ya? Yo voy a seleccionar ese que está ahí. Ya. Listo. Lo seleccioné. Yo lo vi, lo vi, lo vi. Ese. Lo pincho. Ese quiero. Ese. Y ahí está nuestro video ya cargado en nuestro estado. Ahí está. Y ahora voy a escribir algo, algo, no sé, este video de mi nieta, este video de mío, este aquí estoy acá, aquí me gustó. Listo. Estoy viendo el video, estoy viendo el programa. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Un mensaje rico, buena onda para la gente. ¿Sabes lo que pasa, Yanela? Que estas posibilidades es como compartir un poco de cariño a través de estas redes sociales, ¿eh? Como colocar un poco tus sentimientos y compartir fotos, videos que para ti son entrañables y que seguramente a tus pares también le va a pasar. Entonces, es como hacernos cariños. Esto es como hacernos cariños. Por eso es súper importante lo que estás diciendo porque también hay que ser responsable con el contenido que uno sube y comparte. Ojalá siempre sea como tú, Rico Buena Onda. Sea con cariño, sea cercano, que también haga sentir bien a las otras personas. Bueno, vamos a publicar el video. Publicar. Y apretamos arriba a la derecha y ya está. Eso. ¿Qué quisiste publicar tú? A ver, ¿qué es lo último que has publicado? Yo una foto con mis dos nietas cuando cumplieron dos años. ¿Qué es lo que sí da? ¿Me entendió? No, porque tenía un abrazo porque tenía cuatro días de diferencia. Entonces yo estaba, ¿cómo te explico? Estaba con una convulsión espontánea. Estaba a punto de incendiarme de amor. Pero Eli, esto no es lo único. Hay muchas cosas más que podemos aprender. De todas maneras. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Oye. Sí. Lo que tú dijiste recién. Esto es muy importante. Porque también podemos subir fotos, videos. Y también podemos compartir publicaciones. Lo que acabas de decir, algo lindo, algo que te haga cariño, algo que te emocione. También lo puedes compartir con la gente. Pero en este paso vamos a hacer algo que yo sé que a la gente les sirve. Que yo puedo pensar que a la gente que está en mis usuarios de Facebook les puede servir. Vamos a compartir un tutorial. Entonces nos vamos a la lupita. Apretamos el buscar. Vale, ok. Vamos a ir. Voy a compartir tu programa, Eli. Porque lo encuentro súper necesario. Que la gente sepa algunos tutoriales que hemos hecho. Entonces voy a ir a Movistar Chile. Busco Movistar Chile. Me vengo a Movistar Chile. Ahí te da varias opciones. Está lleno de nuestros videos, obviamente. Porque Movistar Chile los tiene ahí arriba. Están todos los videos de los programas y capítulos anteriores. Y abajo, a la derecha de este video, dice compartir. ¿Qué es lo que queremos? Compartir. Perfecto. Así es simple. Y este es un tutorial, por ejemplo, de cómo hacer videollamada. Ya, lo vamos a compartir. Listo. Compartir ahora. Now. Vamos. ¡Guau! Ya está arriba el tutorial para que todos mis amigos vean que hicimos este tutorial para hacer videollamada. Maravilloso. Ya, me encantó. Me encantó, me encantó. Y que nos sirva a todos. Oye, mira, una cosa importante. Hemos estado pasando momentos complicados. Hemos estado en cuarentena. Y acá lo que yo quiero compartir con ustedes es Movistar, por ejemplo, una empresa privada que ha creado todo un plan integral que hoy día tiene un gran sentido. Porque hoy día necesitamos más que nunca estar conectados. Esto tiene varias aristas. Movistar no lo está haciendo ahora, lo viene haciendo desde hace un tiempo. Y queremos conocer al presidente de Movistar Chile, a quien yo le doy la bienvenida, Roberto Muñoz, para que nos cuente cómo nace esto. ¿En qué momento ellos tienen esta como iniciativa, estas ganas de hacer estos planes integrales para ayudarnos a nosotros? Los que estamos más viejos, los adultos mayores. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Eli. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hola, Yanela, también. De nada, al revés. Oye, como te pregunta, yo creo que hace mucho tiempo que... Bueno, a través de nuestra fundación hemos estado haciendo una serie de programas. Pero la verdad, deja contarte un poco la vinculación con lo que son los adultos mayores. Para mí este es un programa de los más bonitos que hay porque esto no nace de un equipo en una oficina, no nace de una idea, de algún iluminado, sino de la iniciativa de los propios empleados de la compañía que estaba en las oficinas comerciales. Muchas veces llegaban adultos mayores a pedir ayuda de diferentes cosas. Probablemente un poco les daba un poco de vergüenza el poder reflejar que estos temas no sabían y les daba un poquito de miedo de cómo acercarse a la tecnología que tú anteriormente lo describiste muy bien, todo lo que aporta en esta capa de la vida. Y un grupo de empleados se organizó en la oficina y dijo, vamos a empezar a hacer en horarios fuera del trabajo, en otras, vamos a empezar a enseñarles a estos adultos mayores de cómo se pueden acercar a la tecnología. Eso pasa hace unos tres años atrás y, bueno, a partir de ellos lo que estamos haciendo escalar. Y la verdad que se ha transformado en un programa para formar a los adultos mayores en todo lo que es el uso de la tecnología, que ya tenemos más de 17.000 personas que le hemos podido ayudar. Increíble. Entonces, a mí parte la información y yo le doy un valor enorme porque esto fue la propia motivación, la solidaridad de cada uno de los empleados de nuestra compañía respecto a un tema que tiene tanto valor para todos los adultos mayores y al final para todos nuestros familiares. Estamos hablando para toda la gente que le queremos cariño. De todas maneras. Y sabes lo que pasa también, Roberto, que yo siento que los grandes hoy día nos sentimos como más queridos, como que sentimos que tenemos una importancia en la sociedad, porque, por ejemplo, el programa que tú tienes, el Renacer Digital, que ha impactado a nivel nacional, como dices tú, a una inmensa cantidad de personas, yo creo que es como que hoy día queremos como sentirnos más contentos, que tenemos la posibilidad de pasarlo mejor y como que yo creo que es la primera vez, fíjate, que nos sentimos así los más grandes. ¿Qué opinas tú de eso? Nada, yo primero me alegra escucharte, Eli. Yo por lo menos me siento súper orgulloso y aparte yo creo que tiene algo fundamental. Esto conecta no solamente por, como te llamas tú, a la gente grande, sino también a nosotras, a la gente que tenemos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Yo por lo menos cuando sale este programa, y estoy seguro que represento a todos los que formamos parte de esto, toca con una fibra real. Yo soy de Viña del Mar, mis papás no viven en Santiago y siempre he tenido un padre que le ha gustado que puedo conectar con él, pero una madre que no quería pasar ese paso, esa transición. No, 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 no quiero saber de esto. Entonces, yo creo que esto conecta, yo creo que conecta. Esto es una cosa que vivimos todos los chilenos, que tenemos ya sea a un abuelo, a un padre, a un tío, incluso un amigo, porque también las amistades son transversales en las edades. Entonces, la verdad que yo por lo menos creo que, primero decir que me alegra escucharte que tengas ese valor, pero creo que tiene un valor, o marca un valor esencial. Sí, y sabes. El valor esencial de estar conectado, de cariño, por nuestros hermanos. Pero también, dijiste algo muy lindo, que no solamente es un beneficio para nosotros, sino que es una manera de acercarnos a nuestra familia, porque nuestros hijos y nuestros nietos a veces están alejados con la vida automática y el coronavirus, de alguna manera, nos ha detenido y nos ha hecho mirarnos. Y el que tú te puedas, por ejemplo, comunicar con tu papá, y que yo creo que a tu mamá igual le da como plancha, porque una no quiere sentirse como tonta, te fijas, y esto realmente para nosotros es difícil. Entonces, el que tú te puedas comunicar por videollamada y te sientes como tan contenta que tu hijo te llame porque te quiere ver, yo lo encuentro maravilloso, es un regalo. Eso no teníamos eso antes, Roberto. Entonces, te dije, gracias. Gracias. Muy bien interesante, Kelly, te cuento como anécdota, yo creo que lo han visto, probablemente las otras pandemias que se han vivido, 1917, 1920, y la verdad es que hay mucha lectura de cómo eran las pandemias. Y lo que dices tú, la lejanía era muy fuerte. El poder ahora, lo que dices tú, ver a tus nietos, poder contactarte, la verdad es que la tecnología yo creo que se ha puesto en esta etapa, o ha puesto todo su valor que tiene en toda la sociedad. Oye, Roberto, ¿y habláis con tus papás ahora? Sí. ¿Recuerdan? Sí, los llamo, la verdad, yo diría que casi todos los días, y yo creo que hay una cosa que ayudó a la pandemia, y déjame decirte, me gusta el programa de ustedes, la verdad que lo explican muy bien, y pedí a algunos para enviárselo a mi madre, que como te digo es mi gran desafío, pero ella, ella vayó, eliminó en esto, se vio obligada a superar su propia barrera. Fantástico. Oye, otra cosa importante, y ahora no. Claro, es que es entretenido además, es algo nuevo, y una se cree la muerte, yo me creo mucho en este momento, porque puedo hacer cosas que antes no sabía hacer. Oye, otra cosa importante que tiene un gran valor, y que hay que destacar, es cuando, por ejemplo, Movistar decide hacer una donación tan importante, como casi 400 millones de pesos, a través del Senama, que son 319 hogares, con más de 3.800 funcionarios, en lo que son insumos básicos, entonces, yo quiero destacar eso, no es porque te quiere inflar, sino que porque lo quiero destacar, de que las empresas, a través de una alianza privada, pública, no puede cambiar el país, podemos tener otro país, Roberto, cuéntame de eso, cómo nace eso. A ver, te cuento un poco qué es lo que, primero, tomamos la determinación hace unas semanas atrás, de decir, oye, sabes que queremos apoyar un poquito más allá, yo creo que por todo es conocido, que las empresas también estamos sintiendo mucha presión, por la situación, que no solamente es una pandemia biológica, sino también económica, pero así de todo dijimos, bueno, este es un momento donde tenemos que mostrar, con fuerza nuestra solidaridad, como un elemento importante, entonces, primero nos acercamos al gobierno, a hablar que queríamos apoyar, con una donación, para que ellos se queden, que fuera lo más útil, la conversación terminó, obviamente, hablando del colectivo, de los adultos mayores, que como tú ya sabes, son los más expuestos en esta pandemia, y claro, cuando sales ahora, nosotros venimos ya, como comentábamos anteriormente, hace tres años, trabajando con, con este grupo, o este colectivo, de personas, y la verdad, que fue un fin perfecto para nosotros, nuestro compromiso, con, con, con las personas, que están viviendo, esta etapa de su vida, es muy importante, y cuando el gobierno, nos plantea, mira, aquí tenemos este colectivo, que puede ser, la verdad, que así nace, y la verdad, que, nos sentimos muy orgullosos, Elia, yo la verdad, que te digo, que, es una donación, de, 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 que representa a todos los empleados, de Telefónica, y, y siento que la verdad, que, que estamos aportando, y aportando, a un grupo de personas, que, que para todos nosotros, para todos, es muy importante, es muy importante, y es más expuesto, llevamos tres años trabajando, con esto, es cierto, es cierto, tienes toda la razón, de que se sientan orgullosos, porque en realidad, no solamente, estás ayudando al adulto mayor, sino que los funcionarios, que apoyan, a estos adultos mayores, a través del servicio nacional, del adulto mayor, que también hoy día, creo que nunca había estado más, visibilizado, que lo que estamos conociendo hoy día, de cuál es la realidad, de nosotros, de los, de los más viejos, en nuestro país, y sabes que, eso, eso también fue reconocido, por la Secretaria General de Gobierno, con la doctora Carla Rubilar, que en algún momento dado, ella reconoce tu aporte, y también, de alguna manera, los pone como ejemplo, te invito a escuchar esas palabras. Queremos, agradecer profundamente, esta donación, de la Fundación Telefónica Movistar, de casi 400 millones de pesos, que va a permitir beneficiar, 319 centros, que cuidan a nuestros adultos mayores, de la región metropolitana, los más necesitados, donde pesquisamos, a través, de nuestro director, del Senama Nacional, y de nuestra Ceremi Regional, de Desarrollo Social, que era más necesario llegar, y rápidamente, para proteger, estamos hablando, más de 7.000 adultos mayores, que van a verse beneficiados, con estos insumos médicos, de protección, y de cuidado, y no solamente ellos, sino también quienes los cuidan, quienes trabajan en estos centros, más de 3.800 trabajadores, por lo tanto, para nosotros como gobierno, esta es una gran oportunidad, de mostrar una señal, de que es fundamental, en este desafío sanitario gigantesco, que estamos teniendo, que todos aportemos, con un granito de arena, porque lo cierto es, que estamos en condiciones, tan adversas, tan difíciles, que aquí nadie sobra, al contrario, nos faltan manos, y todas las ayudas, como la de la Fundación Telefónica Movistar, son muy bien recibidas, porque nos permiten, ir llegando, en el momento oportuno. Roberto, esto es, el mundo más humano, ¿te das cuenta? Absolutamente. En una acción real, concreta, un mundo más humano, maravilloso, eres un gran ejemplo, me alegro muchísimo, de todas maneras. Muchas gracias. La Yanela, si quiere sumar a esta conversación, está destrozada, por hacerte preguntas. Yanelita, bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, ¿tú? No, yo, muy bien, yo, escuchándolos atentamente, porque creo que es tan importante, que le demos esta importancia, a nuestros adultos mayores, y esto recién está partiendo, este es un puntapié muy grande, pero no hay que olvidarlos, no es que ahora sea, por esta pandemia, es siempre. Siempre son más vulnerables, están más olvidados, que todos nosotros, que estamos más conectados, y podemos hacer las cosas más fáciles, más instantáneos, pero no hay que olvidarlos, hay que, hay que, que esto sea una enseñanza, y para, para, de aquí para el futuro. Y también, por supuesto, Roberto, tengo una pregunta de la gente, porque, eh, están muy, muy contentos, obviamente, con esta donación, que son las, las típicas preguntas, que, que nos están haciendo, pero también hay otra, que va a ti, directo, dice, Roberto, ¿cómo es tu relación con la tecnología, a tus familiares mayores cercanos? ¿Te gusta enseñarles? ¿Tienes paciencia? ¿O solamente mandan los tutoriales de la él y la guía? ¡Ah! ¡Buena pregunta! Mando los tutoriales, he mandado los tutoriales, la verdad. Muy bien. Pero, también, no, a mí me encanta, la verdad, que he tenido, el desafío, como comentaba antes, con, con mi madre, pero también, solo como anécdota, mi madre cumplió 80 años, hace muy poquito, y, preciosa, es de, tiene siete hermanos, son siete hermanos, mayores y menores, así que, imagínense, y celebramos su cumpleaños, por, por una plataforma de, de video, y, la verdad, que fue una experiencia, buenísima, así que, tuvimos con, con mis primos, enseñarle a cada uno, de cómo se hacía, había, como todos, algunos que habían pasado, esa, la barrera, y se habían atrevido, así que ya sabían, no terminó mucho, pero la verdad, es que, a mí me encantó, tuvimos que ordenarnos un poco, porque, todos querían hablar simultáneamente, así que, obvio, tuvimos que, decir uno primero, que lo después, pero aparte de eso, pero la verdad, que fue, fue maravillosa, una experiencia muy linda, lo que, ustedes lo describían al principio, ver a hermanos, que viven en diferentes lugares, poder celebrar, a una de sus hermanas, todos juntos, y, y fue, fue bonito, la verdad, que ella quedó contenta, y, y no, a mí me gusta, hay veces, hay veces que pierdo la paciencia con mi madre, porque, pero no porque no aprenda, no porque no aprenda, sino porque, eso no quiere, para votar los miedos, tienen que sacarse los miedos de adelante, porque cuando se sacan los miedos, hay que entrar en un mundo nuevo, inmenso, donde se conectan, como tú decías, con sus amigas, con sus amigos, con sus familiares, con sus sobrinos, la verdad es que se abre un mundo, y, de repente, ahí lo único que me, me pierdo la paciencia, es cuando, ha tenido, el, poco, poco valor, poca valentía, para derribar esas, esas barreras. Las barreras. Roberto, yo no puedo dejar de leer esto, pero también dice acá, no sé, lo dejo ahí, tremenda dupla, ojalá siga todo el año, Roberto, yo soy transparente, leo lo que dice también, el estreno. Oye, me encanta, la verdad que, la verdad que me, me gusta mucho el programa, como lo hacen, Janela ya, mucho tiempo, viene haciendo cosas, y la verdad que, me encanta, creo que tiene toda la, la capacidad de conectar con, con la gente, explicarlo de manera muy sencilla, que eso también es un, es un valor, una, una habilidad, así que nada, yo estoy muy contento, juntar con generaciones. Oye, otra cosa que quiero decir yo, que en estos momentos de pandemia, de cuarentena, donde el adulto mayor está recién como comenzando a visibilizarse, el que me habían dado, el que me habían dado esta oportunidad a mí, de hacer este programa con la Janela, con un equipo, muy entretenido, muy profesional, yo me sentía, pero la muerte, o sea, imagínate, que te llames por teléfono, y te ofrezcan hacer un programa para el adulto mayor, donde yo estoy, para ayudarnos, donde se llama, el programa se llama como tu nombre, ¿broma? No podía creerlo, yo no lo podía creer, así que, gracias por todo, te lo mereces, ha sido una, una linda experiencia, Roberto, ¿qué querés que te diga? ¿Quieres agregar algo? ¿Necesitas decir algo? Y así, unas felicitaciones gigantescas, No, Eli y Janela, no solamente a través de ustedes, agradecerles primero, el trabajo que hacen, la verdad que tiene un impacto enorme, lo que estamos haciendo acá, la verdad que es muy potente, es cierto, y también, recordar lo que tú dijiste, es invitar a toda la gente a que derribes esa barrera, y que se anime, que detrás de eso, hay un mundo que borra fronteras, que acerca a las personas, que acerca también, los afectos que uno tiene con diferentes personas, que ha perdido el contacto por tiempo, por distancia, así que animarlos, animarlos, porque la verdad que también lo aprendí en esta etapa, que la edad, la, la, la de usted, que estamos viendo, es maravillosa también, es verdad, es verdad, es verdad, es, es maravillosa, también puede ser maravillosa, así que, gracias, gracias por eso, gracias por esa gran diferencia, Roberto, gracias, y felicitaciones, felicitaciones, y cariño, a tus funcionarios, a tus colaboradores, Movistar, porque tiene un trabajo de mucha gente, así que, maravilloso, estamos en línea, seguramente nos vamos a ver, estamos en el mismo camino, un besito para ti, un abrazo, gracias, suerte, suerte en todo, wow, qué agradable, ahora si no creamos la muerte, o sea, no, o sea, o sea, no hay regia, joven, todo, pero, o sea, qué onda, yo lo escucho espectacular, todo lo que está sucediendo, si nunca nos habíamos sentido más queridos los viejos que ahora, así que, tenemos que, bueno, ya, ok, gracias a la gente de Movistar, ¿sigamos? Cierto, sigamos, 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 que tenemos un entrenamiento, nuestra gente, sí, ¿de qué se trata mi gordita? Vamos a saludar, vamos a saludar, yo sí, yo estoy aquí, vamos al tutorial, vamos a ir, sí, vamos a ir con otro tutorial, Eli, que es muy importante, porque, a veces, nuestro celular, con todo este tiempo que está pasando, que uno tiene mucho más tiempo para estar conectado, quizás nuestro celular se llena de cosas, de información, de fotos, de aplicaciones, que a veces uno descarga, y no las usa, pero, ¿qué pasa con estas aplicaciones que quedan ahí? Estas aplicaciones, al final, llenan nuestro espacio, del celular, entonces, lo que no queremos, es que nuestro celular se quede pegado, que funcione más lento, y para eso, vamos a borrar aplicaciones, chao, nos vamos a deshacer de aplicaciones que no usamos, entonces, ¿cómo liberamos aplicaciones en nuestro celular? es muy simple, vamos a identificar las aplicaciones que nosotros no usemos en mucho tiempo, o que la hayamos bajado y no era lo que nosotros esperábamos, la vamos a mantener presionada, decimos, esta no me gusta, no la quiero, la mantenemos presionada, ya, y nos va a salir inmediatamente un desinstalar, o eliminar, o borrar, ¿sí? A mí me salen chiquititos, a mí me salen chiquititos, como una franja que sale desinstalar, perfecto, perfecto, en tu celular parece que uno tiene que deslizar, deslizar, sí, exactamente, perfecto, lo deslizamos, entonces, y así lo eliminamos, en este teléfono lo vamos a mantener presionado, y cuando lo mantenemos presionado, nos sale desinstalar, y ahí, pum, apretamos desinstalar, y se desaparece, si, el tuyo se desaparece al tiro, en este nos pregunta, ¿deseamos desinstalar esta aplicación? Sí, aceptamos, ok, perfecto, o te preguntan o no te preguntan, pero la idea es que estemos seguros que queremos eliminar, sí, y ahí, la aplicación está eliminada, ya no es parte de nuestro celular, bueno, ¿no? Vale, no, es que lo escucho sensacional, hay más opciones para seguir liberándonos de este, de esta carga, de estos pesos, de este espacio que tenemos de celular, y vamos a configurar nuestro WhatsApp, que es donde uno más recibe información, y fotos, y videos, y todo, está lleno, está lleno, todo el tiempo, vamos a ir a WhatsApp, entonces, presionamos WhatsApp, nuestra aplicación, ya, ya, ok, pinchamos, sí, pinchamos, se abre nuestro WhatsApp, arriba, a la derecha, están estos tres puntitos, ya, ya, ok, arriba a la derecha, tres puntitos, los vamos a apretar, ahí, voy, sí, pum, sí, y se va a abrir una, una lista de opciones, de opciones, voy a ir, ajustes, ya, ajuste, perfecto, ok, ajuste, porque queremos ajustar nuestro WhatsApp, ya, vamos a apretar ajustes, y, muy fácil, datos y almacenamiento, es lo que más nos hace relación con esto del espacio, almacenar, guardar, reutilizar, datos y almacenamiento, ahí, perfecto, vamos a apretar, ya, ahí voy, pinchamos, ahí voy, perdón, que me quede, vale, ok, ¿qué pasa con esto? aquí están estos tickets, ¿cierto? que ahí están las fotos, nosotros no queremos recibir fotos en nuestra galería, significa que las fotos van a estar en nuestro WhatsApp, pero no, se pasan automáticas a la galería, no van a quedar en nuestras fotos de siempre, o sea, en las guardadas, claro, en las guardadas que uno saca, típico que te llegan memes, te llegan fotos, videos, de repente, que uno no quiere tener, entonces, solamente los vamos a tener en nuestro WhatsApp, pero no necesariamente la vamos a guardar en nuestra galería de fotos, ¿entiendes? entonces vamos a sacar, vamos a sacar las fotos, ahí, el ticket, ese check, el ticket, ya, exacto, ese ticket es para que queden guardadas, ahora nosotros no queremos que queden guardadas, las sacamos, y queda todo en blanco, eso significa que, ni las fotos, ni los audios, ni los videos, ni los documentos, van a quedar automáticamente en nuestra galería, ah, es de escasar, ya, ok, lo tengo claro, y listo, ahí está, ok, oye, pero, oye, que es fácil, cachai, que una no sabe, una cree que esto es como, no sé, como subir el Everest, y es tan simple, maravilloso, bueno, hay otra forma, Eli, hay otra forma que vamos a repasar también, mira, vamos a borrar archivos, y mensajes, y cosas que sean pesadas para nuestro celular, y como lo hacemos, vamos a ir, esta vez no vamos a ir, ya WhatsApp lo tenemos listo, está, pum, está listo, WhatsApp ya, chao, vamos a ir a ajustes, son los ajustes de nuestro celular, ya, vamos a pinchar ajustes, la tuerquita, en nuestra aplicación, ajustes, ya, la pinchamos, ya, y ahí nos van a aparecer, tenemos que leer, cierto, lo más importante, a ver, ahora yo voy a acercar esto para leer un poco mejor, porque también, ya no veo como, ahí está, está esta lupita, entonces, voy a la lupita, ya, a la lupita, y qué va, qué queremos hacer, almacenar, guardar, vamos a poner almacenamiento, para que sea fácil, para que nos salga algo en esta lupita, apretamos la lupita, y ponemos almacenamiento, inmediatamente, dentro del menú gigante, que está en ajustes, va a salir, administrador de almacenamiento, ya, ahí buscamos una palabra como relacionada, ¿me entiendes? Ya, administrador de almacenamiento, y lo pinchamos, voy, ya, ya, todo cosa está, ya, y ahí sale, liberar espacio, cierto, que ahí te lo voy a poner ahora, aquí, ya, lo voy a tocar, voy a avanzar, ahí, liberar espacio, lo vamos a presionar, porque queremos liberar el espacio, y nuestro almacenamiento, ya, ahí están todos estos documentos que, como el celular es inteligente, son fotos que tú no ves hace mucho tiempo, son la información que tiene más peso para el celular, cosas que no has usado, entonces ahí te los va como un, te los recomienda, como una opción de estas cosas como, yo creo que esto lo podía eliminar, ¿ya? Entonces vamos a ir abajo, pero siempre es importante revisar, tú sabes, vamos a liberar este espacio, ¿ya? Lo vamos a pinchar, vamos a ver qué pasa cuando lo liberamos, aquí nos va a preguntar, si queremos realmente quitar esto del dispositivo, igual que los checks de las fotos, están todos con check, si hay algo que ustedes reconocen y dicen, oh, pero esto yo igual lo quiero guardar porque me sirve, lo vamos a sacar, ¿ya? y liberamos ese check, pero ahora queremos quitar todo lo que nos recomendó, vamos a liberar espacio, vale, vamos a eliminar y ponemos quitar, ahí está, y listo, y se va, ya eliminamos esos archivos y ahora el celular puede funcionar mucho mejor, más rápido, no se va a quedar tan pegado, así que bueno, ya eliminamos lo que no usábamos, ¿tú me puedes explicar dónde aprendiste todo esto? ah, no te voy a preguntar, la vida, nací con un celular en la mano, prácticamente, exactamente, eso es, está bueno, ¿no? Eli, bien prematura, eso sí, claro, como si hubiera 20, ya, Eli, como nosotros siempre estamos conectados, y seguimos conectados, por supuesto, queremos leer los mensajes de la gente, que son parte importantísima, de este programa, que han estado con nosotros desde el día 1, y nos han dicho cosas buenas, cosas más o menos, y por supuesto las cosas más o menos, también las tenemos que leer, por ejemplo, la gente que nos está comentando en este momento, en esta transmisión, porque también leemos y somos transparentes, que han tenido algunas dificultades con su servicio, bueno, les decimos que nuestro equipo de redes sociales, se va a contactar con ustedes, para solucionar sus problemas, eso es lo más importante, nosotros leemos todo, somos transparentes, en este momento está todo más difícil, y todo más lento, pero en algún momento, va a llegar esa respuesta, bueno, seguimos saludando a la gente también, que nos tira mucha, mucha buena onda, y dice, gracias por preocuparse de nosotros, los adultos mayores, me ha servido mucho, para poder conectarme con mis hijos, qué importante. Ay, qué buena onda, oye, es que es verdad, esto es súper real, es algo muy afectivo, me encanta, me desafía, me gusta, me entretiene, de todas maneras. Sí, también dice, ahora puedo usar Facebook, y compartir fotos, gracias a ustedes, me encanta la Eli. Bla, 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 muy bien, también dice, no me he perdido ningún capítulo, lo veo toda la semana, junto a mi abuelita, gracias de verdad, gracias a ti, por vernos, y por escucharnos. es que lo cuento maravilloso, yo creo que en algún momento, yo siento sueño, que en algún momento, bajo de la vida, todos los viejos del mundo, van a tener su celular, y lo van a poder hacer funcionar, y no se van a sentir como tan, tan abandonados, imagínate un, tan aparte, tan apartado, imagínate un adulto mayor, que vive en una región, en un sitio, más rural, donde no tiene mucho alcance, digamos, con vecinos, imagínate, la televisión, y el celular, pueden ser, pueden cambiar la vida, te fijas, y yo creo que a la larga, y yo creo que a la larga, vamos a llegar a eso, que sea como un objeto, de primera necesidad, el celular, de todas maneras, todos los viejos del celular, que no, claro, que no tiene para que sea así, así, top, top, porque esto, al final, es un computador, es un computador, mira, acá dice otra cosa, esto es muy importante, dice, este programa, queda en algún lado, se lo quiero enviar a mi mamá, obvio que sí, queda en Facebook, en YouTube, buscan Movistar Chile, y ahí aparecen, todos nuestros capítulos, los tutoriales, si son más cortitos, pero tiene poco tiempo, sale todo especificado, y además la repetición, en el canal 100 de Movistar, todos los días, después del martes, porque el martes en vivo, quedan desde el miércoles, en adelante activos, a las 6, a las 6 de la tarde, de manera gratuita, todo fácil, así que lo pueden enviar, y lo pueden ver, y abrir su cuaderno, y poner todas sus cositas, para que lo tengan súper claro, para ellos, y como aprendieron a compartir, también lo pueden compartir, en Facebook, y listo, ja, 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 ya, oye gordita, repasemos, repasemos todo de nuevo, ya, vamos, vamos con la tarea, tarea, perfecto, todo de nuevo, vamos a ir a publicar fotos y videos, en Facebook, esto es rápido, conciso, preciso, vamos a ir con el tutorial, vamos, nos vamos a Facebook, ya, pum, vamos al icono, nos metemos a Facebook, eso, eso, ahora, nos vamos a ir al, qué estamos pensando, pum, qué estamos pensando, queremos, dejar un mensaje, para subir una foto, con el mensaje, hola a todos, espero que se encuentren bien, saludos, abrazos, listo, abajo, leemos, foto o video, foto, pum, la queremos agregar a este, a este, a este, a este mensaje, ponemos la foto, y nos vamos a sacar, por ejemplo, una selfie, o le podemos sacar la foto a la montaña, o a la, lo que sea, agarramos el celular, foto, pum, al que queramos, dejamos esa foto ahí, avanzamos, entonces, y, esa foto la vamos a, vamos a poner listo, listo, estamos, esa foto elegimos, se quedó, ya, y ahora, ¿qué hacemos? Publicar, arriba a la derecha, publicar, eso, listo, video, ya, ok, video, de nuevo, ¿qué estamos pensando? Ahí nos vamos al video, vamos a elegir el video, acuérdense que esto es todo desde el celular, esto está explicado desde un celular, más fácil imposible, vamos a elegir el video que está ahí, se me tinca, ya, lo pinchamos, lo seleccionamos, y ahora escribimos un mensaje, por ejemplo, que estoy pensando, estoy pensando, y que le quiero decir a todos, hola a todos, espero que se encuentren bien, listo, exactamente, se va, o puede ser algo divertido, lo que ustedes quieran, o algo divertido, claro, lo que quieran, publicar, lo publicamos, y listo, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, y punto, y así, en un segundo llega, me gusta, y está ahí, y ya, listo, listo, ya está, ya está, ya, ahora quiero compartir, los tutoriales, los programas tuyos, los tutoriales, tutoriales, vamos a ir a la lupita, de nuestro Facebook, la lupita, muy buena, muy buena la lupita, ponemos, voy a estar Chile, porque quiero compartir tu programa, ya, y quiero que todos sepan, por ejemplo, esto, compartamos esta misma historia, ya, o lo que sea, Movistar Chile, nos metemos a Movistar Chile, y elegimos un capítulo, de conectados con ellos, sí, muy buena, es, es, ya, ahí, vamos a ir a publicar, abajo, a la derecha, compartir, compartir, y, publicamos este, y lo compartimos, ahí está, listo, y yo, a todos tus contactos, en un segundo, oh, qué impactante, es que es impresionante, es que esto es realmente impresionante, rápido, fácil, esto es primera necesidad hoy día, creo yo, primera necesidad, bueno, y lo que repasamos también, él y hoy día, fue cómo liberar espacio del celular, las cosas viejas, antiguas, añejas, que no queramos, que queramos eliminar nuestro teléfono, y que ya nos, solamente nos ocupan espacio, ya, esto es como hacer una limpieza de clóset, como hacer una limpieza de clóset, sí, total, vamos a liberar espacio, esto es muy fácil, vamos a pinchar una aplicación, que no queramos, que ya no la usemos, que la encontramos fome, la pinchamos, y la vamos a desinstalar, mantenemos presionado, nos va a dar la opción de desinstalar, y vamos a apretar aceptar, chao, fuiste, te fuiste, y se desaparece el icono, la figura, desaparece, exacto, y eso significa que también, te liberó espacio, ¿cachai? que ahora, va a tener el celular más, rápido, y ahora, ya, buenísimo, no sé qué te ha pasado, ya lo hablamos antes, pero, te ha pasado que te llegan millones de fotos por los whatsapp, y por los, y por los grupos, y las fotos, fotos que uno no quiere, y que están en tu galería, sí, chao, se acabó, ahora solamente la vamos a dejar, en el whatsapp, que llena el espacio, la vamos a dejar solamente en el whatsapp, entonces para eso, lo que tenemos que hacer es, ir al whatsapp, lo vamos a pinchar, vamos a apretar este whatsapp, vamos a ir a las, a los tres puntitos de arriba, sí, muy bueno, vamos a ir a ajustes, porque algo queremos ajustar, queremos ajustar, ajustes, y ahora, nos vamos a ir, al, pum, datos y almacenamiento, eso es lo que queremos hacer, entonces, como nos llegaba la foto, a nuestra galería, quiere decir que las fotos estaban pinchadas, está para que lleguen, apretamos, datos y almacenamiento, ya, entonces, qué pasa con esto, están las fotos, claro, efectivamente, me llegan, entonces, porque están ahí, yo las quiero sacar, vamos a pinchar para sacarla, mira, una la pincha para poner, y la pincha para sacar, ahora saquémosla, ya, pincha, perfecto, la sacamos, ahora no hay fotos, no hay audio, no hay video, no hay documento, si estuviera pinchada como antes, era porque te llegaban a la galería, ahora solamente te llegan en el whatsapp, ok, eso tú, eso lo puedes poner, cuando tengas ganas, claro, no es que las fotos no te vayan a enseñar, a tu whatsapp, no necesariamente, quedan guardadas en tu celular, que eso es importante, y ahí liberamos espacio, bastante bueno, a todo, voy a decir, lo que vamos a ver hoy día, me parece súper práctico, sobre todo, es liberar un poco el teléfono, ok, y cuál es la otra opción, que había para liberar el espacio, la otra opción, para liberar espacio, es ir a ajustes, vamos a pinchar ajustes, la puertita, para ir, cambiar herramientas, herramientas, ajustes, ya, vamos a ir, a la lupita, para buscar una palabra, que sea de almacenamiento, para que nos salga loco parecido, vamos a escribir almacenamiento, y ahí, el celular, como es muy inteligente, te va a tirar, al tiro la opción, de administrador de almacenamiento, entonces uno pone almacenamiento, pone administrador de almacenamiento, lo pinchamos, eso, ya, y ahora, vamos a ir a, liberar espacio, que está escrito, o sea, más fácil imposible, liberar espacio, y lo vamos a pinchar, ya, ok, se pincha, ya, lo pinchamos, listo, y ahí, nos va a decir, perfecto, queremos realmente sacar estas cosas, sí, vamos a ir abajo, que dice liberar, sí, liberemos, apretemos, liberemos espacio, y ahí, cuando liberemos espacio, nos va a decir, realmente, ¿quieres quitar todos estos? sí, quitémoslo, saquemos esto, ya, no lo usamos hace mucho tiempo, igual lo podemos revisar, por si acaso alguien sabe, pero ahí, desde ese momento, Eli está listo, no tenemos, cosas que no usamos, que no queramos, espacios, para, para que no usamos, y se va convirtiendo, como que tu teléfono, se va convirtiendo, en algo muy personal, porque tiene solamente, lo que te gusta, lo que necesita, y eso es lo que vas compartiendo, o sea, como que te haces dueña del teléfono, eso es importante, ¿ah? es mucho más importante, es importante, para que el celular, nos sirva realmente, para lo que nosotros queremos ahora, ¿cierto? a veces tener almacenamiento, almacenar cosas que, fotos de gente, que no queremos, ¿para qué? ¿para qué? Oye, Yanela, estamos cumpliendo un ciclo, sí, es verdad Eli, estamos cumpliendo un ciclo, y este programa, como ha sido hasta ahora, es el último capítulo, hoy, es nuestro último capítulo, para el público, en realidad, y la verdad, es que Yanela, ha sido un descubrimiento, para mí, primero que todo, encontrarte, ha sido muy rico, trabajar contigo, tienes mucha energía, mucho cariño, eres, una linda persona, y ha sido una gran experiencia, por lo menos para mí, así es que, igual ahora tienes venida, porque, es una parte, de nuestro corazón, que se queda acá, en estas imágenes, en estos programas, pero bueno, yo creo que vamos a seguir juntos, vamos a seguir juntos, ¿sí o no? ¿Qué ha sido para mí? Son etapas, ay, para mí ha sido increíble, también te estaba escuchando, solamente para que me piropiera y más, por eso me quedé callada, no, al principio, somos dos mujeres, que somos power, que hablamos, que tenemos, a la personalidad, full, la flor de piel, y también nos costó, como todo, conocernos, y entendernos, y así me imagino, que también ha sido para la gente, porque, ver y juntar dos generaciones, no se ve mucho, no se ve mucho, sobre todo ahora, que, que todo está, inmerso, en un ambiente de redes sociales, que son cosas que la gente quiere ver, quizás, estos programas, hay que darle más importancia, y más cabida, porque son, son, son programas importantes, y que dejan mucho, yo, para mí, ha sido una gran experiencia, poder acercarme un poco, a otro público, al público, que quizás, yo no estoy acostumbrada, a, 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 a entregar mensajes, a comunicar, me costó, al principio, tener que incluso, hablar un poco más lento, y sin tantos modismos, como estoy acostumbrada, entonces, partió un cambio, muy bien, muy bien, muy bien, también, ha sido un agrado, contigo, sí, pues, tuve, sí, viste, no fue, tuve que cambiar, somos chilenos, porque, pero imagínate, que un programa, estamos acostumbrados, Yanela, no podemos hablar de otra forma, porque tenemos que hablar como chilenos, obviamente, intentando, tener un buen lenguaje, pero, mira, sabéis que, esto, yo creo que este programa, borró, desarmó, muchas barreras, primero que todo, acá hay dos mujeres, bastante distintas, yo podría ser tu mamá, perfectamente, y sin embargo, tenemos muchas más cosas en común, que la que nos separan, y eso pasa en la sociedad, tenemos una serie de creencias, tan limitantes, que a veces nos ponemos obstáculos, para poder avanzar, o para poder llegar a otra persona, porque creemos, muchas cosas que finalmente, no tienen ningún valor, entonces, este programa nos desafió, a ti y a mí, desarmó las barreras, abrió, las posibilidades de conocernos, y de que tú me veas a mí, como tu mamá, como tu amiga, como tu compañera de ruta, ¿me entendí? O sea, tenemos todo, y eso, lo traspasamos, yo creo, a las personas que nos han acompañado, que no importa donde estén, somos iguales, estamos en la misma, es como dice mi marido, estamos en la misma tormenta, pero en diferentes botes, pero estamos en la misma tormenta, y finalmente, todos queremos llegar a la orilla, ¿verdad? de la mejor manera posible, y tener una vida lo más relajada posible, y lo mejor posible para todo, y esto es un aporte, este programa ha sido un aporte, sí, un gran aporte, bendecida, bendecida por estar acá, tengo un agradecimiento muy grande, especialmente a Movistar, porque además, aunque yo no estuviera acá, lo que está haciendo Movistar, tiene un gran valor, ¿me entendí? Entonces yo he podido conocer a una empresa, de otra forma, de otra forma, y eso me parece que tiene un gran valor, y es darnos la oportunidad, sin juzgar, a las otras personas, así que yo creo que ha sido maravilloso, y creo que César, Luis, la Dani, Eric, Pancho, Gustavo, han sido importantes, han sido importantes, para mí por lo menos, ha sido muy importante, es extraordinario, solo van las gracias, desde principio a fin, cierto, es verdad, agradecidísimas, pero no es una hasta siempre, o sea, es una hasta siempre, es una hasta pronto, hasta pronto, mis queridas amigas, hasta pronto, nos veremos en el camino, vamos en el mismo camino, así que nos vamos a juntar, de todas maneras, de nuevo, ojalá, te estoy pillando en el bote, te estoy pillando en el bote, así que ahí me voy, sí, de todas maneras, y Daniela, bueno, a todos los mensajes, a todos los mensajes, que llegaron, sí, muchas gracias, infinitas gracias, y gracias a ti, gracias a ti, preciosa, y gracias a ti, por enseñarme tantas cosas, y sigamos juntos, sigamos cuidándonos, tratemos de estar, lo más posible, en la casa, y empecemos a usar, estos aparatos, en la medida que podamos, y preguntemos, no importa que nos equivoquemos, atrevámonos a hacer el siguiente paso, y ahora, ¿qué puedo aprender? ¿cómo puedo mejorar mi calidad de vida? ¿cómo puedo mejorar mi mente, mis pensamientos, y aliviar mi corazón, para que todo esto que está pasando, me afecte lo menos posible? vea estos programas, repase todas estas lecciones, aplíquelas, atrévase, ponga de su parte, aquí hay una cosa muy importante, la vida la hago yo, yo soy responsable de mi vida, lo que yo elija, es lo que yo voy a vivir, por lo tanto, yo te invito a que tú te des cuenta, de cuáles son tus elecciones, para que tu elección, sea lo mejor posible para ti, y eso va a significar, que también es lo mejor para el otro, porque estamos todos juntos, así que hasta siempre, un beso para todos, muchas gracias por el cariño, que siempre recibo, de parte de la mayoría de las personas, con las cuales llego, me siento una bendecida, una afortunada, les mando un abrazo grande, que Dios nos bendiga, a todos, un besito para todos, y hasta siempre, chao, chao. chao, 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 chao. ¡Gracias!